Ya son 24.300 A ver Vamos a ir ahora con Uno que no sea tan humilde De hecho, hay uno que me interesa Porque este güey lo conozco porque yo reaccionaba a sus videos antes, güey Aquí está Esto también, señorita Esto también, señorita Vamos a ver qué onda Si es él, ¿no? El Andy Zayn el que hacía los de atrapando infieles pero en Perú Ah, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo de tres? ¿What? ¿What? Bueno, según yo Lo hemos hecho en puta madre ¿What? A ver Gracias, Andrés ¿Pero por qué no me deja darlos? Está bien, igual hicimos tres estrellas Bueno, ahora están un poco más exigentes Oye, están muy exigentes, ¿eh? Lo hemos hecho de puta madre Chas Pero a todo esto Métele, métele Space Me dio una palabra No, pero no dice que es por las restricciones Ni nada No me dice que no lo puedo dar Lo hemos hecho de puta madre Están buenas las tres estrellas Pues no dejan A ver Vamos a ver otro canal A ver Vamos a ver Reverse